Hola mis hermosos bienvenidos al canal, ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean donde andan estos pequeñitos hoy Esta mañana me desperté y vean donde los encontré, aquí, abajo del árbol, a ellos les encanta estar aquí Y bueno pues, vean a Titino, Titino, ¿qué andas haciendo ahí arriba de esa casa? Titino siempre anda de travieso, vean donde anda trepado Bueno, aquí están todos, aquí está el reno, vean, ella anda ahí atrás Ay, ¿qué es esto? Buddy, ¿qué es eso? Dice, ¿quieres hacer un hombre de nieve? Ay, qué bonito Y ahí está Olaf, 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 dice, oh, qué bonito, vamos a ser un hombre de nieve el día de hoy Vamos a agarrarlo con cuidado sin tocar a nuestros elves, porque no les queremos quitar la magia Entonces, pues sí, vamos a formarlo, claro que sí, I do want to build a snowman Adiós 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 ¡Ay, mis hermosos! ¡Qué bonito quedó! ¡Ay, vean a Buddy! Se ve tan contento. ¡Me encantó esta tarea, Buddy! ¡Qué bonito! ¡Me encantó hacer un snowman contigo! Y ¡Hola! ¡Vean, hola! Se ve tan contento con su nuevo amiguito también. ¡Ay! ¡Qué bonito día! ¡Qué bonita manera de despertar! ¡Los quiero, mis hermosos! ¡Hasta mañana! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!